Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Blanca Estrada, aquí sin más. Así quedaron los cupcakes de la receta que les subí. Y les estoy mostrando cómo que tanto crecieron. Vean cómo se despega de fácil del papelito. Ahorita lo voy a cortar para que vean que no se pegó para nada. El quedó, como les dije, es una receta muy rica, muy suave. Casi igual como al pastel de chocolate, pero es diferente porque el chocolate no es tan oscuro. Y ahí les muestro. Si se puede mirar los cupcakes que están ahí, salieron muy bien. Ahí estoy probándome. Creo que ya era mi segundo cupcake. Ya me lo terminé. Es el otro pedazo del otro cupcake que me estaba comiendo anteriormente. So, mostré, corté tres, pero yo me estaba comiendo el otro. Vean, no pude resistirme. Como les digo, me gusta mucho el pan de chocolate. Y pues los cupcakes no se salvaron. Y vean, este, quedan de gran tamaño para decorar. Oh my gosh. Veinticuatro cupcakes. Pues salieron veinticuatro cupcakes de la mezcla que les estaba preparando, ¿verdad? Y vean cómo se ve, cómo se ve de arriba. Ah, si se puede mirar. Bien esponjaditos, bien brillositos de arriba. Oh no, en serio, están, están estupendos estos cupcakes de chocolate. Me encantan, me encantan. Y no lo quise hacer muy corto este video. Así es de que solo era como de unos tres minutos. Yo me comí dos, ahí les estoy diciendo que me estaba comiendo y era mi segundo cupcake. Sí, y este, y vean si pueden mirar. Les, les trato de acercar el cupcake que está cortado para que vean cómo, cómo queda el pan. Y este, los puse los otros enseñándoles para que vean cómo, cómo se cocen de, de arriba. Tardaron como aproximadamente como veinte minutos. Como nada más eran los veinticuatro cupcakes, ¿verdad? Este, estuvieron muy, muy rápido. Yo pensé que iba a tardar como veinticinco. Ah, pero no, fueron como veinte minutos. Ahí mi refrigerador estaba haciendo un ruidito y fui a apagarlo. Y bueno, me despido y denle like, como siempre les digo, compartan mis videos. Y me limpio el dedo porque se me pegó el chocolate. Y como es bueno, hasta luego. Espero que les guste. Bye. Seguro. 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 Ya, 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 ya. I better buy the Candy Axe, should I buy you Henry? ¿Puedo hacer un crack? ¿Puedo hacer un crack? ¿Era una vez que le dije que le dije 20? ¿Puedo hacer un crack? ¿Qué es lo que he de? ¿Puedo hacer un crack? 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 ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque eso te va a dar la cara a tuya. Si te va a dar la cara, te va a dar la cara a tuya. ¿Por qué no se puede hacer eso? No, 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 no. Yeah, good luck at the week. Are you going to wait for me? Are you serious? What? Oh, if I didn't announce it, it's just like a deal.